Duro, Stermax, ¿cómo se sienten ya en su regreso a un viernes espectacular después de lo que pasó en el torneo de escuelas? Pues, ¿qué les decimos? Nos sentimos más que contentos porque hoy, en el viernes espectacular, nos llevamos el triunfo. No son rivales pequeños, pero vieron de qué estamos hechos. Pues, ya lo vieron ustedes, estamos muy, muy contentos. Creo que si estamos aquí es por el buen trabajo que hicimos en el torneo de escuelas y estamos pisando fuerte y hoy lo demostramos. ¿Qué tan complicado es manejar los nervios de un viernes espectacular con una gran entrada en la Arena México? Yo creo que son sentimientos encontrados. Es difícil manejar a tanta gente, luchar para tanta gente, pero también es una emoción muy grande. Y estoy muy contento de haber cumplido mi sueño junto con Max Star y estar aquí en la Arena México. Las oportunidades están llegando y ustedes están a mantenerlas, pero al final, ¿a qué compromete que se les estén dando este tipo de oportunidades? Pues, creo que el Consejo Mundial de Lucha Libre vio algo en futuro, vio algo en Max Star. Por eso estamos aquí y lo estamos demostrando. Como lo dicen, el monstruo de las 17 mil cabezas a veces nos puede comer, pero vieron que dimos lo mejor. Buen trabajo y buen desempeño que hemos dado en el cuadrado, que inclusive ya las redes sociales lo están cadignateando para ser parte de Más Cadorada ahora la nueva generación. Bueno, yo creo que si la gente se está fijando en nosotros es porque estamos haciendo un buen trabajo, ¿no? Nada está escrito y el que la gente nos reconozca y nos ponga como posible Más Cadorada, pues a mí me alegra mucho y creo que a Max Star también. Es la primera vez que hoy están como pareja. A ustedes les gustaría seguir formando duplas, vemos colores similares y muchas cosas que manejaron hoy en la lucha. Nos habíamos enfrentado alguna vez en el terreno independiente, tiene poco, pero ahora como pareja ven que el futuro y Max Star se contempla perfectamente. Se hizo una buena labor durante todo el año pasado de los pesos ligeros, hoy nuevamente vamos a cuatro pesos ligeros dándolo todo arriba del volante. Yo creo que si la empresa nos lo permite, creo que seríamos buenos contendientes para el campeonato que está vacante, que es el campeonato nacional ligero y creo que somos buenos pesos ligeros y estamos aquí para demostrar de que estamos hechos. ¿Cómo sienten esta noche después de estar en la escuela de la Ciudad de México? Ahora ser pareja, ahora prácticamente todas las miradas estuvieron ustedes como dupla. Sí, así es, nos pusimos de acuerdo, unos equipos combinados y a la gente creo que le gusta, creo que le gusta ver por qué no esta dupla más en el Consejo Mundial de Lucha Libre.